1, 2, 3, 4 Siempre que te pregunto Que cuándo, y cómo, y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando O lo que nos hicieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás O lo que nos hiciera Vamos a fumar Popo � Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más yo quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás